Quiero que te imagines que descubres una fuente de tráfico orgánica que te permite generar cientos y hasta miles de dólares en comisiones. ¿Cómo cambiaría tu vida si fueras capaz de generar comisiones como afiliado en demanda? ¿Por qué? En este video te voy a revelar cómo tú puedes vender productos digitales como afiliado tomando ventaja del tráfico orgánico de esta nueva website. Pero antes de que te revele exactamente cómo tú puedes hacer eso, primero que todo, mi nombre es Carlos. Si eres nuevo a este canal, te quiero dar la bienvenida y en este canal yo te enseño cómo ganar dinero por internet. Y si tú realmente estás interesado en poder hacer eso, asegúrate de apretar el botón de suscripción y la campanita de notificaciones. De esa manera no te vas a perder de absolutamente nada. Ahora, vayamos a mi computador para que yo te revele los pasos exactos para que tú puedas vender productos digitales como afiliado tomando ventaja del tráfico orgánico de esta nueva website. En este video te voy a revelar cómo puedes vender productos digitales como afiliado utilizando esta fuente de tráfico orgánico secreta. En el paso número 1 te revelaré los tipos de productos digitales que tienes que promocionar. En el paso número 2 te revelaré esta fuente de tráfico orgánico secreta. Y en el paso número 3 tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez en tu vida adulta te has visto en un espejo y te has preguntado, wow, pensé que estaría más adelante en mi vida en estos momentos? Porque si lo has hecho, déjame decirte que no es tu culpa, que tú no estás solo, que yo me he hecho esa misma pregunta y como yo, miles y millones de personas se hacen esa pregunta todos los días. Y si tú te sientes frustrado, si tú te sientes harto de ver video tras video, de comprar curso tras curso, de escuchar a gurú tras gurú, pero todavía no has podido obtener los resultados que tú deseas, en este video te quiero brindar una nueva oportunidad llamada el reto de 30 días para el éxito. En el reto de 30 días para el éxito, yo literalmente te voy a dar de la mano y me convertiré en tu maestro llora digital y compartiré contigo las mismas estrategias que personas como Laura han utilizado para poder generar más de 20 mil dólares y poder cumplir el sueño de su madre de conocer el mar. O personas como Angelo, Angelo utilizó las estrategias que voy a compartir contigo en el reto de 30 días para el éxito para generar más de 44 mil dólares y poder cumplir su sueño de construir su propia casa. O personas como Carmen, Carmen había tratado todo por internet, Carmen escuchaba como a 1360 gurús al mismo tiempo, pero Carmen no era capaz de obtener los resultados que ella deseaba. Pero una vez que Carmen aplicó las estrategias que voy a compartir contigo en el reto de 30 días para el éxito, Carmen pudo generar más de 2 mil 399 dólares en comisiones y por fin pudo ver la luz al final del túnel. O personas como Valeria, Valeria estaba pasando por una situación financiera muy pero muy difícil, su familia ni siquiera tenía para pagar las necesidades básicas. Pero una vez que Valeria aplicó las estrategias que voy a compartir contigo en el reto de 30 días para el éxito, Valeria fue capaz de generar más de 368 dólares en comisiones y pudo salir de esa situación tan financiera tan agravante. O personas como Carolina, la situación de Carolina era diferente, ella tenía un buen trabajo, pero el problema era que el trabajo de Carolina le consumía todo el tiempo, literalmente le estaba succionando el alma. Pero una vez que Carolina empezó a aplicar las estrategias que voy a compartir contigo en el reto de 30 días para el éxito, ella fue capaz de empezar a generar comisiones de más de 447 dólares y como puedes ver aquí, ella se fue de vacaciones a esta isla maravillosa y se llevó a sus papás con ella. O personas como Ander, Ander vivía en esta casa que se estaba cayendo a pedazos sin techo, pero una vez que Ander aplicó las estrategias que voy a compartir contigo en el reto de 30 días para el éxito, Ander pudo generar más de 4272 dólares en comisiones. No sería increíble que tú te pudieras convertir en nuestro próximo caso de éxito, porque si tú te quieres convertir en nuestro próximo caso de éxito y que yo literalmente te lleve de la mano y me convierta en tu maestro llora para que te guíe a construir tu primer o próximo negocio digital, que sea exitoso en esta nueva economía, un negocio que no solamente te genere los ingresos que tú deseas, pero también que te dé tiempo, tiempo para que puedas disfrutar de tu vida con las personas que más amas en la vida, haciendo las cosas que más amas en la vida. Esto es lo que tienes que hacer. Quiero que vayas a la parte de la descripción de este video. En la parte de la descripción de este video vas a encontrar un enlace. Quiero que le des clic a este enlace. Una vez que le des clic a este enlace, este enlace te va a llevar a mi Instagram. Una vez que llegues a mi Instagram, quiero que me mandes un mensaje dejándome saber que tú quieres participar en el reto de 30 días para el éxito y yo te devolveré el mensaje dejándote saber cómo y cuándo puedes participar. Ahora tienes dos opciones. La primera opción es participar en el reto de 30 días para el éxito, aceptarme como tu maestro llora para que yo te guíe a transformarte en el look Skywalker del marketing digital o la segunda opción es hacer absolutamente nada, probablemente terminar como Anakin, perder años de tu vida perdido en la oscuridad. La decisión es tuya. Antes de que empecemos con el tutorial, si todavía no lo has hecho, quiero que vayas a YouTube y que busques por el canal de Carlos Espinosa. Una vez que llegues al canal de Carlos Espinosa, quiero que lees clic a cualquiera de mis videos y que apretes el botón de suscripción y la campanita de notificaciones, porque en este canal yo comparto contigo las mejores estrategias que tú puedes encontrar en Internet en español para que tú puedas ganar dinero por Internet. El primer paso que tienes que tomar para que puedas empezar a generar ingresos como afiliado con esta estrategia es que tienes que abrir una cuenta con lo que viene siendo las affiliate networks, o sea, las compañías que tienen estos productos que nosotros podemos promocionar. Y para eso te voy a recomendar tres. La primera va a ser ClickBank.com, la segunda va a ser Hotmart.com y la tercera va a ser Digistore24. Ahora, abrir una cuenta con cualquiera de estas tres compañías es gratis. Yo te recomiendo que abras tu cuenta con estas tres compañías, o sea, que abras una cuenta con ClickBank, que abras una cuenta con Hotmart y que abras una cuenta con Digistore24, Digistore24 porque entre más cuentas tengas más productos vas a poder promocionar, vas a tener más opciones. Ahora, para abrir una cuenta con ClickBank es súper pero súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es apretar este botón azul a tu mano derecha en la esquina de arriba que dice Start Here, le das clic y continúas con el proceso. Para abrir una cuenta con Digistore24 con Digistore24 es muy similar. Te vas a tu mano derecha en la esquina de arriba y apretas este botón anaranjado que dice Sign Up y continúas con el proceso. Con Digistore24 es lo mismo. Le das clic a este botón que dice Register Now y continúas con el proceso. Ahora, te quiero dejar saber que también voy a dejar una guía para que puedas seguir y la puedes descargar en la parte de la descripción. Esta es la guía del video y como tú puedes ver, tú puedes seguir esta guía con el video para que puedas aplicar esta estrategia de mejor manera. Aquí está la guía. Voy a dejar el enlace para que la puedas descargar en la parte de la descripción de este video. Ahora, una vez que tengas una cuenta con Clickbank, vas a ser capaz de ingresar a lo que viene siendo la oficina virtual. Ahora, esta estrategia funciona para Clickbank, Hotmart o Digistore24. Una vez que tengas unas cuentas con estas compañías, vas a poder ingresar a la oficina virtual. Esta es la oficina virtual de Clickbank. Como puedes ver, esta es mi cuenta de pruebas de Clickbank que la utilizo para crear tutoriales. Lo que vas a hacer es que una vez que tengas acceso a tu oficina virtual, vas a tener acceso a esta página. En esta página lo que vas a hacer es que le vas a dar click aquí donde dice Marketplace y te va a llevar a esta otra página de aquí. A tu mano izquierda, como tú puedes ver, aquí tú vas a encontrar lo que viene siendo categorías. Las categorías vendrían siendo los nichos. Y si tú le das click a esta flecha que ves tú aquí, se van a abrir lo que viene siendo las subcategorías que vendrían siendo como los subnichos. Ahora, esta estrategia funciona para cualquiera de las categorías o cualquiera de los nichos, pero yo, para propósito de este tutorial, y también te recomiendo que empieces en el nicho o en la categoría del Health & Fitness, porque las personas siempre están comprando productos para adelgazar, verse mejor y cosas así. Lo que vas a hacer es que le vas a dar click a la categoría del Health & Fitness y te va a llevar a esta página de aquí. En esta página de aquí, lo que vas a hacer es que te va a aparecer Short Results by Rack. Tú lo vas a cambiar a Gravity. Y lo que esto va a hacer es que te va a enseñar los productos que se están vendiendo mejor del primero al último en Clickbank, en esta categoría. Y para propósito de este tutorial, vamos a utilizar este producto de aquí que se llama Icaria Juice. Icaria Juice y lo que vas a hacer es que le vas a dar click aquí a esto que viene siendo The Affiliate Page. Una vez que le des click aquí, te va a llevar a esta página. Esta es la página que el creador de este producto diseñó para nosotros, para darnos cosas las cuales nosotros podemos utilizar para promocionar su producto. Y como tú puedes ver aquí, aquí tú puedes obtener tu enlace de afiliación, aquí tú puedes encontrar la demografía o demographics, ideas de copy, ideas para crear correos electrónicos e imágenes. Ahora, vamos a obtener nuestro enlace de afiliación. Para obtener nuestro enlace de afiliación, lo único que vas a hacer es que le vas a dar click aquí donde dice Get Links. Le das click aquí donde dice Get Links y te va a llevar a esto de aquí. Ahora, en esto de aquí, en esta cajita de aquí, lo que vas a hacer es que vas a poner tu Clickbank ID. Tu Clickbank ID va a ser el Clickbank ID que tú escogiste cuando tú abieras tu cuenta de Clickbank. El mío es Spinoza 92, Spinoza 92. Vengo y lo copio y lo pego aquí y así lo dejo así. Y lo único que tengo que hacer ahora es apretar esta cajita que dice Agri to Determinal Service y aprieto esto que se llama Generate Hub Link. Y ahora, este va a ser mi enlace de afiliación. Lo voy a copiar y como siempre, yo te recomiendo que abras un Text Editor y que lo pegues aquí para que no se pierda absolutamente nada, que lo mantengas todo bien organizado. Como tú puedes ver, yo ya lo copié aquí. Ahora, lo que vas a hacer, el siguiente paso que vas a hacer es que vas a crear lo que viene siendo una Google Site, una Google Site. Y como tú puedes ver aquí, esta es mi Google Site. Deja mi labro. Esta es la Google Site que yo creé. No te preocupes, este es súper sencillo de crear y en la guía del producto también voy a dejar este enlace que se llama Google Temple Folder, donde tú vas a encontrar el temple de esta Google Site. Pero lo único que tengas que hacer es cambiar tu enlace de afiliación. Si quieres cambiar la imagen, si quieres cambiar el headline, tú eso lo puedes cambiar, pero la página ya está diseñada. Lo único que tienes que tener es una cuenta de Google para que puedas descargar este folder y lo voy a dejar en la guía del video. Asegúrate de descargar la guía del video porque voy a poner, si quieres obtener el temple, si lo quieres hacer por solamente ver, pues no lo hagas así. Pero si quieres que sea esto más fácil, asegúrate de descargar la guía del video. Ahora, lo que vas a hacer es cuando tú tengas el temple, este es el temple que tú vas a obtener. Tú lo que vas a ser capaz de hacer es que vas a ser capaz de cambiar la headline, vas a ser capaz de cambiar el image y la llamada a la acción, donde tú vas a poner tu enlace de afiliación. No te preocupes, es decir, los images y la headline que yo obtuve, las obtuve de la página del video, como tú puedes ver, aquí donde yo puse copy ideas, aquí me dan todas las headlines que yo puedo utilizar. Entonces yo utilicé estas headlines en la página de Google Sites y como tú puedes ver, esta es la imagen que yo utilicé, pero tú puedes cambiar la imagen por cualquiera de estas. Estas imágenes son gratuitas. El creador del producto nos las está dando nosotros para que nosotros las podamos utilizar. Ahora, una vez que tengas tu Google Sites, déjame la, la abro por aquí, te voy a enseñar cómo cambiar tu enlace de afiliación. Lo único que vas a hacer es que yo puse los enlaces de afiliación en tres lugares diferentes. En esto que viene siendo el banner, en esto que viene siendo el video y en esto que viene siendo el botón de la llamada a la acción. Y para cambiarlo, para cambiarlo, lo único que vas a hacer es que le vas a dar clic aquí al video y aquí ves esto de aquí que dice insert link. Le das clic y aquí tú vienes y vas a poner tu enlace de afiliación de ClickBank. Si es sencillo, le aplicas Apply y ya. Si la quieres cambiar aquí en el botón, es lo mismo. Le das clic al botón y aprietas este botón que dice edit y aquí tú cambias tu hop link y le das update. Así de sencillo. Si quieres, cuando, no, no si quieres, cambia los enlaces de afiliación, verdad? Para que a ti te den tu comisión. Ahora, para cambiar el enlace de afiliación del banner de arriba, aprieto esto. Y aquí cambias el enlace de afiliación. Una vez que cambias el enlace de afiliación y si quieres cambiar tu headline, tu image, tu botón. Si acaso quieres modificar la headline que viene haciéndose aquí y no sabes casi nada de inglés y tal vez quieres decir algo diferente, puedes siempre utilizar lo que viene haciendo el Google Translate y escribir lo que tú quieras en español. Y el Google Translate lo traduce al inglés. Ahora, regresémonos aquí a la Google Site para que te enseñe cómo tú puedes obtener tu enlace de tu Google Site para que puedas promoverla en esta fuente de tráfico que te voy a revelar. Lo único que vas a hacer es que una vez ya modifiques tu Google Site, vienes y aprietas este botón azul que dice Publish y la publicas. Y lo que vas a hacer ahora es que vas a apretar este botón una vez que la publiques, que dice Share with Others, te das clic. Y aquí te aseguras que dice donde diga Publish Site, a ti te va a aparecer a Restricted, quiero que la cambies a public. Es muy importante esto porque si no la cambias a public, entonces cuando la persona leen clic, Google lo va a bloquear si ellas no están dentro de su cuenta de Google. Y como nosotros no tenemos control sobre eso, es mejor que la hagas public. Asegúrate de dejarla en public y una vez que la dejes en public, le aprietas este botón que dice Done. Aquí, Copy Publish Site Link. Lo copias y ya tienes tu enlace. Muy pero muy sencillo. Y ya vienes y abres otro browser para asegurarte que esté funcionando. Y le das clic y como ves, ya está funcionando, ya es excelente. Esto es lo único que tienes que hacer. Te voy a proporcionar el Temple y como tú vistes, solamente vienes y le editas de la manera que te enseñé. Muy pero muy fácil. Una vez que tengas tu enlace de la Google Site, vienes y claro, asegúrate de irte a tu Text Editor. Y vienes y la copias, tú puedes ver que yo ya copié mi enlace aquí a Google Site. Ya lo tengo aquí. Y lo que vas a hacer ahora es que lo vas a copiar de nuevo. Y te vas a ir a esta website. Esto viene siendo un Shorter URL. La razón por la cual vamos a utilizar este Shorter URL es porque el URL se va a ver más bonito. Las personas le van a dar más clic a este Shorter URL y también vamos a obtener lo que viene siendo el QR Code. Yo ya lo hice y como tú puedes ver, este es mi Shorter URL. Lo que voy a hacer es que lo voy a copiar. Y aquí ya vine y lo pegué. Y también lo que vas a hacer es que vas a descargar tu QR Code. Tu QR Code. Este QR Code es importante porque es otra forma que nosotros podemos utilizar para generar otra llamada a la acción. Ahora, una vez que tengas tu QR Code y tu enlace de afilación y hayas creado tu Shorter URL, lo siguiente que vas a hacer es que vas a abrir una cuenta con esta fuente de tráfico orgánica o secreta que muy pocas personas conocen de ella. Pero se llama Thunder.com. No sé cómo pronunciarlo. Thunder.com y lo que esta website es, es que en esta website las personas van y ponen fotografías y hay mucho, pero mucho tráfico. Como puedes ver, este es un post que yo diseñé. Es muy, pero muy fácil de hacer. Abres tu cuenta con esta website. Es muy, pero muy sencillo de hacer. En la guía del video te explico cómo hacerlo, pero en realidad tú la puedes abrir instintivamente y lo único que hice es que apreté este botón que dice Foro y este fue el post que yo creé. Ahora te estarás preguntando, Carlos, ¿de dónde obtuviste esta fotografía de antes y después de perder peso? Este es el QR Code que solamente lo añadí a la fotografía y aquí puse una llamada a la acción que obtuve de la página de afilación. Como tú puedes ver, estas son las llamadas a la acción que yo utilicé. Esta de abajo, creo que utilicé esta de aquí. Ahora te voy a enseñar cómo obtener las fotografías para que puedas crear este tipo de post. Lo único, post viene siendo como blog post, no como escribir un artículo, pero solamente son fotos, ¿verdad? Muy, pero muy fácil de hacer. Para que tú puedas obtener este tipo de fotos, lo único que tienes que hacer es que te vas a ir aquí a Instagram y aquí vas a poner por esta keyword Before and After Wayloss y te van a aparecer un montón de cuentas que se dedican a poner fotos de antes y después de perder peso. Y como tú puedes ver, esta es una cuenta donde yo encontré esta fotografía, es esta de aquí y lo único que tienes que hacer para descargar cualquier fotografía que tú quieras utilizar es que le tienes que a right click, le aprietas esto que dice copy link address y te vas a esta página que se llama iGram.io iGram.io y la pegas aquí y la descargas y ya la tienes en tu computador, tableta inteligente o teléfono. Ahora, para que tú puedas diseñar estos posts, para que puedas añadir tu QR code y tu llamada a la acción, puedes utilizar canva.com, canva.com, la cual es gratuita. También puedes utilizar algo que se parece a Photoshop, pero es gratuita como Foropea. Foropea es muy pero muy similar a Photoshop. Yo utilizo Photoshop y en veces utilizo Canva, pero tú puedes utilizar aquí Foropea o si quieres puedes utilizar Canva o si tienes Photoshop puedes utilizar Photoshop. Es muy pero muy sencillo de hacer. Ahora, quiero que mides aquí en el post que yo creé en esta website. Tú ves que aquí yo puse una llamada a la acción. Ahora, la llamada a la acción yo la obtuve de nuevo en la página de afiliación y la modifique un poquito utilizando el Google Translate. Google Translate. Y como tú puedes ver aquí, aquí yo puse mi enlace de afiliación, lo que viene siendo el shorter URL y si las personas le dan clic, déjame y le abro en una ventana privada para que tú veas, se van a mi página de Google Site. Y una vez que las personas vienen y le dan clic al video o al banner o al botón este, los redirige al producto de afiliación a través de mi enlace de afiliado. Como tú puedes ver, aquí está mi enlace de afiliado y este producto está diseñado para vender. Tiene un video de ventas muy, pero muy bueno. Ahora, para que tú veas lo que pasa, que una vez utilizas el QR Code, el QR Code es algo diferente. Muchas personas utilizan su teléfono. Te voy a enseñar qué es lo que pasa. Voy a poner mi teléfono aquí para que tú veas otra llamada a la acción que tú puedes, que la razón por la cual nosotros ponemos el QR Code es porque vamos a crear esta llamada a las acciones. Déjame y pongo el teléfono para que tú veas. Ahora, como tú puedes ver, ves que cuando las personas ven esto en el QR Code, el teléfono, les aparece esto en el teléfono y le dan clic. Y como ves, los está redigiendo a mi página de Google Site. Y si vienen y le dan clic, digamos aquí al botón, lo redirige al producto de afiliación de Clickbank a través de mi enlace de afiliación. Es, pero muy poderoso. Esa estrategia es muy, pero muy poderosa. Ahora, como tú puedes ver, esta es la manera que nosotros la creamos. Ahora, para que las personas encuentren nuestro post, tenemos que poner palabras claves. Ahora te estarás preguntando, Carlos, ¿dónde tú encontraste estas palabras claves? Este es un truco que te voy a enseñar. Lo único que hice es que yo me fui a YouTube. Mira, me fui a YouTube y en YouTube busqué como palabras como Weight Loss, Perder Peso. Y lo que hice es que instalé una extensión que se llama YouTube Tags. Y aquí tú puedes encontrar diferentes extensiones como YouTube Tags, To Body. Estas extensiones, lo que te va a enseñar es que te va a enseñar las palabras claves que las personas están utilizando para rankear sus videos en YouTube. Como tú puedes ver, aquí está esto que se llama el video tag. Y si lo quiero copiar, lo único que hago es que le hago aquí, Copy. Y ya vengo y las pego en mi Notepad de esta manera. Y lo único que hago es que vengo y le quito la coma y le añado el signo, el signo de número para que se conviertan en hashtags. Y ya vengo. Y la subo aquí. Las pongo aquí en mi post de Thumbbell o como quiera que se llame esta website. Pero esta estrategia es muy, pero muy sencilla de hacer y muy, pero muy poderosa. Y acuérdate que puedes descargar la guía del video. Por si acaso tienes hasta algo confundido cómo hacer esta estrategia o quieres más ayuda, puedes utilizar esta guía del video donde te explico o donde la creé para enseñarte paso a paso cómo crear esta estrategia. De esta manera puedes utilizar, puedes utilizar la guía del video y ver el video al mismo tiempo para que te quede todo más claro. Y si estás interesado en participar en el reto de 30 días para el éxito donde yo literalmente te llevaré de la mano y me convertiré en tu maestro llora digital para guiarte a transformarte en un Yera Knife del marketing digital. Si quieres participar en el reto, lo único que tienes que hacer es apretar el enlace o darle clic al enlace que voy a dejar en la parte de la descripción de este video. Una vez que le des clic a ese enlace vas a llegar a mi Instagram. Una vez que llegues a mi Instagram quiero que me mandes un mensaje dejándome saber que quieres participar en el reto de 30 días para el éxito. Y si andas buscando por más maneras las cuales tú puedes utilizar para ganar dinero por internet al final de este video voy a dejar una lista de reproducciones. La lista de reproducciones contiene los mejores tutoriales con las mejores estrategias que tú puedes encontrar en internet en español para que tú puedas ganar dinero por internet. Y si estás interesado en obtener la guía del video voy a dejar el enlace para que la puedas descargar en la parte de la descripción. También que no olvides unirte a mi grupo de Facebook o canal de Telegram. Los enlaces en la parte de la descripción de este video. Muchachos este es Carlos y los veré en el próximo video. ¡Gracias!